Sí, una reunión que coordinamos con el sector gastronómico, con FEGRA y con otros comerciantes que no están nucleados en FEGRA, pero que son parte de la vida gastronómica de nuestra ciudad y que vienen ya con el pedido, ya desde hace tiempo, de poder abrir con determinados protocolos, manteniendo las medidas sanitarias que hay que mantener, pero poder trabajar en sus locales y poder por lo menos pagar algunas cuentas con esto, no van a salir adelante ni ganar grandes cantidades de dinero, pero sí por lo menos poder pagar, mantener sus empleados, que es lo que más nos interesa a nosotros, mantener las fuentes laborales y poder mantener su negocio en funcionamiento hasta que esta situación termine. Nosotros hemos presentado ya desde hace tiempo, porque el contacto con ellos no es de ahora, es de hace ya muchas semanas, se elaboró un protocolo, se presentó a provincia ese protocolo de cómo funcionarían los locales gastronómicos, pero todavía no hemos tenido autorización de provincia. En provincia lo que me dicen es que necesitan la autorización desde Nación para poder habilitar la actividad en la provincia de Chubut. Y mientras no está esa habilitación de Nación, ellos no pueden habilitarnos a nosotros. Bueno, he planteado la situación de Comodoro Rivadavia, que fue un caso especial, porque no estaba, lo que me dicen a mí desde el Ministerio de Salud, que no estaba la autorización para que se pueda abrir, sin embargo, se abrieron locales, y bueno, ahora hay consecuencias sobre eso que yo no quiero que le suceda a los empresarios de nuestra ciudad, que ellos puedan abrir cuando estén las autorizaciones, digamos, todo en orden, que estén todos los papeles en orden para que ellos puedan trabajar. El problema que ellos plantean, con total razón, es que ya no aguantan más. Y que, bueno, alguno me dijo que ya ellos el lunes de alguna manera tienen que abrir, porque si no, tienen que cerrar las puertas y ahí las consecuencias con sus empleados son las que estamos tratando de evitar durante el tiempo. Algunos comerciantes planteaban que si no tienen respuestas van a abrir. ¿Cuál es su opinión al respecto a esto? Sí, es lo que yo quisiera que no pase, que decidan abrir porque no hay respuesta. Nosotros necesitamos una respuesta. La hemos tenido después de muchas gestiones con el Ministerio de Salud, siempre hemos tenido alguna respuesta, a veces más tarde de lo que queríamos, pero la respuesta ha llegado definitivamente, finalmente, y esperemos que esto ocurra también. Bien, esperemos que la respuesta esté. En el día de hoy a la mañana volví a comunicarme con el Ministro de Salud sobre esta autorización. En realidad, las autorizaciones de Nación las recibe el Ministerio de Gobierno de la provincia. Así que, bueno, están averiguando a ver si es que ha llegado o no. Y en esto no estamos en Esquelsolos. Hay otras localidades de la provincia que están en la misma situación y estamos todos pidiendo que se reabra esta actividad, salvo Trelew, que está en un caso particular. En Trelew se declaró que es una ciudad con circulación del virus porque no se sabe cuáles fueron los nexos de las personas que hoy tienen COVID-19. Y por lo tanto, bueno, hay una situación particular sobre la ciudad de Trelew. Pero en el resto de la provincia lo que estamos pidiendo es que se nos mantenga con el estatus de que no teníamos circulación viral.